¿Qué opinión tiene sobre la posibilidad de que la Guardia Republicana se haga cargo de las cárceles? Yo creo que acá me da la impresión que se está discutiendo mal el tema. Primero, he sabido que las cárceles como tales, en su función de Instituto Nacional de Rehabilitación, van a salir de la órbita del Ministerio Interior y está bien que salgan, yo lo respaldo totalmente. Eso implica que hay un grupo de gente especializada que tiene que estar muy capacitada en lo que es el proyecto de rehabilitación que debe estar por fuera totalmente del Ministerio Interior. Ahora, la otra parte de las cárceles, aparte de la rehabilitación, es la seguridad y la disciplina, y bueno, que no se escapen y que se cumplan las normas, reglas de juego, hasta de convivencia. Que eso hoy lo cumplen un grupo de funcionarios, que son así como 3.000 y algo, que son del Ministerio Interior, que esos serían los que aparentemente pasarían a ser una dependencia de la Guardia Republicana. O sea, no es que la Guardia Republicana directamente iría a las cárceles los que hoy. Y eso yo también, en ese caso, si fuera eso, diría que no. ¿Por qué? Porque la Guardia Republicana está especializada, está preparada para la represión, para hacer el pago, para hacer los operativos de saturación en algunos lados, para sacar a la delincuencia, etcétera. Ahora bien, si es los que hoy trabajan, los cuales se los capacita mejor para asegurar la disciplina, el orden, y bueno, si se logra mejorar siendo una parte de la Republicana, bueno, ahí puede ser. Pero lo que debe quedar claro es que las cárceles, el proceso es que vayan saliendo de la órbita del Ministerio Interior, y son cosas diferentes. Y yo creo que, bueno, vuelvo a decirlo, si es la Republicana que se mete directamente, los que hoy son republicanas, a las cárceles, no estoy de acuerdo. Si es lo que me han dicho, que es, los que hoy están pasarían a perder la Republicana con el seguimiento, control y una capacitación especial por parte de la Republicana para cumplir la labor de disciplina y seguridad en las cárceles, ahí estamos de acuerdo.